Creo que moriría sin ti Me volví loco por ti Eres mi verdad sin mentiras Eres quien me alarga la vida Solo pido una cosa Que no me quiten nunca tu amor Que la luna se quede en su sitio Que nunca me falte tu calor Nunca me liberaré de tus encantos Nunca te podré sacar de mis cantos No existe mentira alguna entre los dos Solo existe locura, alegría y mucho amor Creo que moriría sin ti Me volví loco por ti Eres mi verdad sin mentiras Eres quien me alarga la vida Si escucho a un ángel cantar Es cuando tus besos me das Nada es la tierra sin el sol Nada soy yo si me falta tu amor Ven a mí y abrázame rápido En mi corazón habita cupido En mi alma suena una melodía Tú inspiras mi fantasía Creo que moriría sin ti Me volví loco por ti Eres mi verdad sin mentiras Eres quien me alarga la vida